El Tribunal Supremo Electoral reportó la noche de este jueves una serie de disturbios causados por un grupo de supuestos seguidores del partido en formación de nuevas ideas, quienes ingresaron a las instalaciones de la institución golpeando los portones e ingresando en los pasillos. Según el TSE, los supuestos simpatizantes se hicieron presentes para manifestarse de forma violenta, esto luego de que en redes sociales el candidato presidencial por el partido gana Nayib Bukele y sus allegados denunciaron que este jueves por la tarde se estaba cometiendo un fraude en las instalaciones del ente colegiado, con miras a las elecciones del 2019. El TSE aclaró que esa suposición es falsa.